La Galería del Angosto Es una señalética que te informa, te dice en qué punto o qué atractivo estamos Anidar, etcétera Entonces la zona es muy muy importante para la conservación Aparte de haber algunas orquídeas que vamos a caminar un poquito más por allá Y vamos a ver orquídeas que están en el lado húmedo de la pared Hay una fuente de agua, que es un ojo de agua Ahí es donde los loritos especialmente vienen a tomar agua Parece que es un agua con un poco de mineral, de sal Que les gusta Les gusta mucho, exacto Así que este es un área para protegerla Hay que dar un poco de pierna No hay un día, no se nos va a faltar No hay un día, no se nos va a faltar No hay un día, no se nos va a faltar No hay un día, no se nos va a faltar ¡Por el campo! La señalización, uno por vez, un vehículo por averiguar, esta es lo que sería la rotonda, la glorieta del pico, el angosto del pico mayo, ahí está el angosto del pico mayo, entrando a la bota del pico, el señor nos indica que es posible, ¿puedo pasar? Nos dice que no hay moros por la costa, nos vamos para allá, para cruzar la galería. ¡Gracias!